Muy bien y ahora vamos a hablar de los animales que me encantan y la verdad es que hay algunos dueños que se esmeran y se esfuerzan en encontrar la moda adecuada para verse igualitos a sus mascotas vamos a ver en la siguiente nota como desean verse de repente algunos dueños en esta ocasión tampoco que los acaloren, vamos a ver Durante las fiestas de navidad y fin de año buscamos nuestras mejores galas para estar a tono con la época de igual manera nuestras queridas mascotas que son parte de la familia deben lucir elegantes Por lo general a todo lo que son cachorros perritos, gatos, también adultos aunque de tendencias últimamente estamos trabajando también con conejos estamos trabajando con diseño de modas, con la diseñadora de modas que trabaja con conejitos de diferentes tipos lo cual les adaptamos los disfraces para que ellos puedan manejarlos Las tendencias cambian año tras año lo que respecta al diseño pero los colores tradicionales siempre estarán de moda Sobre todo estamos ahorita trabajando con colores cálidos, colores fuertes como son rojos, dorados, unos verdes muy llamativos que son típicos para las cenas navideñas también ahora estamos trabajando con disfraces puesto que hemos visto gran acogida en los pases del niño un perrito es parte de nuestra familia entonces por qué no se le parte de nuestras costumbres también No importa si tu amado compañero es un perro, gato o conejo todos pueden estar a la moda y ser parte de la fiesta Recuerda sin embargo percatarte de que además de bello se sienta cómodo toma las medidas del caso para que no sufra el estrés que le causan los ruidos excesivos y percátate de que esté siempre acompañado en medio del bullicio